¡Vale! ¡Tu clan apesta, estiércol! ¡Pero somos fuertes, Sergi! Has cumplido el deseo de tu corazón, Eivor. Pero por tu rostro parece que hayas perdido las ganas de vivir. Gorm está aquí con sus últimos hombres. ¿Cómo se atreve ese troll a mostrar su cara? Deja eso para otro día. Debemos obedecer la tregua de Harald. Y Gorm es demasiado débil para intentar nada. No es más que una mancha de semen en los pantalones de su padre. Debería acabar con él. Esta noche no, Eivor. Déjalo. Basim, vigílala y procura que beba hasta templarse. Yo iré a buscar a mi padre y lo acompañaré a la casa comunal. Como desees. Gizam, ¿está bien? Se mejorará. Pero ya nunca se recuperará del todo. Por fortuna, tú triunfaste donde él no lo logró. Fue mi determinación. Cuando mataste a Kiotbe, ¿viste si llevaba una insignia de plata del tamaño de mi palma con el símbolo de un fresno? Toma. Véndelo por cuanto puedas. Sé dónde ha acampado, Gorm. Si quieres verlo sin llamar la atención de nadie, existe un truco que puedo enseñarte. ¿Ya buscas a otro aprendiz? De acuerdo, acepto. ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro tras una capa. Mézclate entre la multitud. Desvía la atención. Escóndete a plena vista. ¿Así actúa vuestra hermandad? ¿Afecháis a plena luz del día y apuñaláis a vuestras víctimas donde quiera que estén? Dicho así, haces que me rugorice. Buscamos justicia. Guiamos la voluntad del hombre. Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Supongo que no hay vergüenza alguna en usar el engaño cuando el honor está en juego. Y Gorm lo ha mancillado. Entonces veamos qué podemos hacer para limpiar esa mancha. Inténtalo. Debes saber ciertas cosas antes de entrar en su campamento. Pasar desapercibido en territorio enemigo es un ejercicio de sutileza. Una capucha hará que te ignoren si te ven de lejos. Apártate de las miradas atentas y ni siquiera ellas te verán. No desenvaines tu hoja ni tu martillo, ya que los movimientos repentinos desvelarán tu disfraz. Y por si no ha quedado claro, deberás ponerte la capucha para que el truco funcione. Ok. Gorm está en ese campamento. Muéstrame qué hay por ahí. ¿Cómo se te ocurre beber hidromiel con las panzas? Deberías haber comido algo antes de beber tanto. Ya sabes. Primero la carne, luego... Eivor. Escoria, Arger. Coge tu arma y acompáñame fuera de estos muros. Que Odín decida a quién brinda su favor. No os harás romper la paz del rey. Así que tú y tu bravata divina os podéis ir al cuerno. ¿Qué te parece? Atízame. Pero no podrás matarme. No en plena tregua de Harald. Todos estáis sometidos a la tregua del rey Harald. Romped su paz y os expulsaremos de Alrextad. No te causaré problemas. Naciste sin honor, Gorm. Más bien te cagaron cual mojón. Y como tal abonarás las fosas más profundas de Hel. Sigue cacareando, Eivor. Tan solo lograrás ser un blanco fácil. Bueno, por el puñetazo te lo he llevado. Debo ir a buscar a Seeword. Vale. Vale. Dime que Gorm sigue vivo, Eivor. Me duele decirlo. Pero sí. Gracias. Ya le llegará su día. ¡Ah, dioses! Detesto los discursos. ¿Sólo cuando no los pronuncias tú? Muchos conocíais a mi padre, Halfdan el Negro. Un gran hombre que logró grandes proezas. Enterraron su pierna junto a nuestro templo. Jamás hemos tenido mejores cosechas. Pues su culo lo enterraron junto al nuestro. Y solo tenemos un río lodoso. Yo sueño con algo mayor. Un vasto reino de guerreros. Más de los que el mundo jamás ha visto. Unidos bajo un mismo rey. Una misma ley. Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros. Hoy nos unimos. Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras. ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los diez años. He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega. Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero. Por eso os pregunto, ¿quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald. Pero tampoco seré vuestro súbdito. Mañana zarparemos en busca de costas verdes. Mi reino es vuestro. Eso mentistece, noble Yor. ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor. No damos juntos. Volamos juntos. Lamento perder a una mujer con tu espíritu, Liufvina. Pero no te guardo rencor. Que el destino sea propicio. ¡Mi rey! Os ofrezco mi hacha. Y mi juramento de hierro. Gorn, hijo de Kiotve. ¿Os has presentado en este salón? ¿No libraron el rey Estirbion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró, mi gran rey. Envenenaron a mi padre Kiotve. Se mofaron de su honorable muerte. ¡Va, Kraut! ¡Mientes! Espera, Eivor. Deja que hable. Es una gravísima acusación, Gorn. Y falsa, además. Mi tío vio morir a tu padre. Eivor mata lobos. Tú mataste a Kiotve. Este hombre ha calumniado a tu clan. ¿Qué debo hacer con él? Yo lo enviaría con Gela, como ya hice con su padre. Lo comprendo. Pero una muerte rápida es más de lo que merece ese traugar. Gorn, yo te nombro verme y te destierro. Abandona este lugar antes de la próxima luna llena, o serás pasto de los cuervos. ¿Rey Harald? ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra, rey Styrbjorn. Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín. Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre. Nuestra victoria contra Kiotve demuestra que no nos rendimos sin luchar. Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Ya he sido testigo de bastante muerte. Quienes quieran guerra, que la busquen allén de nuestras costas. Si el rey Harald nos trae la paz, me postraré ante él. ¿Cómo? Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, Simus. No lucharemos más entre nosotros. De esto no mencionaste ni una palabra. No renunciaré a un título que me pertenece por derecho. Entonces la guerra continuará. Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato. Solo así conoceremos la paz verdadera. Morirás como un esclavo vaca veoda, solo y desdentado en un lecho de paja. Perdonad a mi hijo. Lo dominan sus emociones. No me ha ofendido, Jarl Styrbjorn, y os agradezco vuestra fidelidad. Es natural temer al cambio, oponerse a él, pero todo cambia y todo termina. Es la lección que nos enseña el Ragnarok. Pronto hablaremos de nuevo. Eso ha sido una emboscada, señor. ¿Conocíais los planes de Styrbjorn? Desde hace varios días. Pero yo no lo alenté. Fue él solo quien tomó esa decisión. ¿Sueñas con un futuro de Gloria e Ibor? A mi clan le vendría bien una guerrera como tú. Mi destino está ligado al de mi hermano. Lo seguiré allá donde vaya. Ojalá te comprendiera mejor, porque no confío en aquellos a los que no entiendo y no soporto la falta de confianza. No tenéis por qué temerme, rey Harald. Tan solo soy leal a mi hermano Sigurd y no os deseo mal alguno. Entonces debes saber que si tú y tu hermano permanecéis en Noruega, deberéis servirme. Tómate un día para meditarlo. Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión. Esta noche comeremos y beberemos como dioses y despertaremos en un nuevo reino. Ok. Oye, tú, ¿qué estás haciendo? Si tienes algo que decir, acércate. ¿Qué, qué, qué? ¿Eres de los hombres de Harald? Lo soy. El rey quiere conocer mejor la tierra que ahora gobierna. Nada más. Permíteme una pregunta. ¿Eres de los conquistados? ¿Harald se adueñó de tus tierras? No. Mi familia ha vivido bajo su estandarte desde los tiempos de su padre, Haldan el Negro. Bueno, bienvenido a Formburg, guerrero. Despliega la sala, Arsini. ¿Te gustaría jugar una partida de Orlog? Soy Eivor. Abre la puerta. Entra, pero no haces la puerta. Contarás a los hombres de Harald. ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás... Hace dos días, libramos esta tierra de Kiotbe y sus perros. Pero hoy, no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el clan del cuervo. Dueños de nuestro destino. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Inglaterra. Allí construiremos un nuevo hogar. Nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya ocho inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los cuatro reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kyodve. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? ¿En una tierra desconocida? ¿Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kyodve nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si te opones, lo comprenderé. Que tu padre se quede las riquezas de Kyodve. En Inglaterra nos aguardan tesoros suficientes. Bien. No quería que esto nos nublara el ánimo. Un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. No nos acompañarás. Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Ok. No me gusta nada como me miran esos soldados. A mí me parece halagador. ¿Crees que uno? Eivor, el viento se habla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No, ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? Sí, sí. Estoy lista. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz, ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mirad. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué te traes entre manos?